Pará, pará. Yo te voy a explicar una cosa. Si vos querés que los tipos toquen, por lo menos aplaudí. Dale, vamos arriba. Vamos a tocar otro con Guacho. ¡Dale, Guacho! Quince en Inglaterra Cartel Tour con Guacho. Vamos arriba, muchachos. Bueno, ahora sí, lo último y lo despedido. Guacho y la página web, ahí tienen para arrancar para las redes y eso, para arriba. Y el disco, 150 pesos. Guacho y la página web, ahí tienen para arrancar para las redes y eso, para arriba. Guacho y la página web, ahí tienen para arrancar para las redes y eso, para arriba. Guacho y la página web, ahí tienen para arrancar para las redes y eso, para arriba. Guacho y la página web, ahí tienen para arrancar para las redes y eso, para arriba. Guacho y la página web, ahí tienen para arrancar para las redes y eso, para arriba. Guacho y la página web, ahí tienen para arrancar para las redes y eso, para arriba. Guacho y la página web, ahí tienen para arrancar para las redes y eso, para arriba. Las botas no vas a ir Si hicieras bien Si hicieras bien No vas a ir Y no vas a botar Gracias Gracias